Siete, ha conectado un homerón y ha revolcado cinco carreras en la temporada. El batazo por el exfil también la va buscando el center, sigue atrás, sigue atrás, la bola se va elevando. Y la bola se fue en el parque cuadrangular para Gabriel Guerrero. Van entrando dos carreras para el equipo de las Estrellas Orientales. Bueno, madrugan aquí las Estrellas con este cuadrangular de Gabriel Guerrero, que ya decíamos que estaba llamando...